Primero, porque insinúa de contra Quilmes estar con posibilidades. Va Mancilla, mete el centro Mancilla, ¡goooool! ¡Gooooool! De Quilmes, apareció el 9, donde tienen que estar los goleadores. Apareció Facundo Diz, con el revés del pie derecho, como quien no quiere la cosa, le cambió la trayectoria, a los 20 minutos de este primer tiempo, Quilmes arriba. Quilmes le gana Defensa y Justicia, 1 a 0 le hizo Facundo Diz. Hablábamos de que Quilmes tenía que acertar en el último pase, estar más en la sintonía fina. Defensa tenía la pelota, Quilmes incinó a tener mejores ocasiones. Aparece el ataque Diz, tras el de borde de Mancilla, un hombre Diz que a veces no aparece tanto en un ataque, que trabaja mucho para el equipo, la capacidad... ...cayó carrera, no pasa nada, la tiene Díaz. Busca el segundo Quilmes Díaz, el centro Díaz, ¡goooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Quilmes! Apareció el goleador, apareció Sejiel Rizcaldani, el crédito estaba en el banco, señores, lo puso Mar de Felipe. Quilmes está arriba, Quilmes 2, Defensa y Justicia 0. A los 23 lo hizo Ezequiel Rizcaldani. Acierto de Felipe a la hora del cambio. Buena jugada de Quilmes por la izquierda, Corbalán. Cambio de frente, por fin, una jugada empieza en un lado y termina en otro. La devuelve Díaz para Rizcaldani, pero afán que la toma cuando ya la pelota estaba dentro, ninguna duda. Gol de Quilmes de Rizcaldani, le dio un poco más de frescura al fútbol, al ataque, el pibe de Vélez. Quilmes... La devuelve Díaz para Rizcaldani, el있는 del otro. La devuelve Díaz para Rizcaldani, el Municipal de Quilmes. La devuelve Díaz para Rizcaldani. La devuelve Díaz para Rizcaldana, el país y el futuro. La devuelve Díaz para Rizcaldani.